Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy en videojuegos colombianos vamos a tener algo un poco diferente. Hoy vamos a tener gameplay, pero también vamos a tener entrevista. El día de hoy tengo a tres hermanos que se han encargado de desarrollar un videojuego bastante interesante. El videojuego se titula Puerquito Marioneta. Es un juego que me llamó mucho la atención, ya he tenido la oportunidad de ver algunas cosillas, pero pues qué mejor que hablar con ellos y pues que nos presenten un poco más sobre él. Tengo a Nicolás Rodríguez, quien es programador e integrador. Tengo a Samuel Rodríguez, que es productor de audio y compositor. Y tengo a Juan Pablo Rodríguez, que se ha encargado del arte visual de Puerquito Marioneta. Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Qué más? Muy buenas tardes, ¿cómo está? Bueno, cuéntenme un poco más sobre cada uno de ustedes. Me gustaría que se presentaran y me contarán qué es lo que hacen exactamente en Puerquito Marioneta. Bueno, ¿por dónde comenzamos? No, comencemos por Juan, sí, por Juan. Bueno, yo me encargué de todo lo que es el arte visual del juego. Yo modele a Puerquito, el personaje principal. Hice las animaciones de los balones, los cerebros. También hice todos los personajes que están en el camerino y las gemitas y los Puercoins. Entre otras cositas, los Puercoins, ¿no? Los que se van ganando a medida que... Vamos a tener un gameplay donde vamos a poder observar con más detalle cada uno de esos aspectos. ¿Qué tal si se nos presenta Nicolás, el programador? Bueno, yo soy Nicolás Rodríguez, yo soy el desarrollador, o bueno, el programador del juego. Yo me encargué de ensamblar todo y de programar algunas físicas, porque realmente las físicas de juego son rudimentarias. Yo las hice, porque por ahí en la documentación era mejor para optimizar. Entonces, yo programé las físicas de las colisiones y todo eso. Incluso el balón de fútbol ese que rebota con físicas, también yo programé las físicas. Tuve que hacer todo eso. Me encargué también de optimizar el juego, montar todas las escenas. Además, la interfaz de usuario. Y así, los desafíos. Todo el contenido que nosotros, que Juan Pablo y yo le pasamos, él lo ha construido ahí. Sí. Excelente. ¿Y tú, Samuel? Cuéntanos. Yo, Samuel, pues yo soy el compositor musical y de Foley de todo el contenido auditivo de Puerquito Marioneta. Dice él, pues todos los sonidos de las explosiones, de los cerebros, de los balones. Bueno, ya después les contaré cómo dice cada cosa, si es que puedo contarlo. Claro, claro. Y básicamente es eso. Básicamente es eso. Si no se cansa el tiempo, sí. Bueno. Para la música. Me gustaría conocer de quién fue la idea original de Puerquito Marioneta. ¿Cuándo nació? ¿Y de quién fue la idea original? Sí, Carlos. Creo que fue mía. Sí. Sí, porque la verdad es que a mí me decían, bueno, yo empecé colocando a Puerquito, ¿sí? Y luego me dijeron, ay, ¿qué tal si hace que más bien en lugar de esquivar bombas y corazones, porque eran bombas y corazones al principio, eran puras bombas y corazones. Entonces, por ahí escuché a alguien decir que mejor le colocara balones y cerebros. Entonces, yo, bueno, sí. Mejor quedado chévere. Y eso, pues, se había reflejado en la primera versión de Puerquito Marioneta, que es la versión pixelar. Sí, yo tuve la oportunidad de jugarla. Sí. Sí, por lo que pasa es la APK. Pero incluso esa versión, esa primera versión, tú dices que tenía bombas y corazones, pero el personaje que uno maneja, que es el Puerquito, la Marioneta, ¿ya tenía ese diseño o también era otro diseño diferente? No, era un asset. Era un asset ahí de un amigo que lo había hecho. Es que inicialmente el proyecto empezó como un ejercicio de programación de un amigo. Sí. Entonces le dije, vamos a ver si puedo hacer lo mismo en Unity. Ajá. Y entonces ahí no había una parecida. Y después ya con el pasar del tiempo me dio por poner a Puerquito y así. Y se terminó convirtiendo en lo que es ahorita. Sí, eso fue. Como todos los ejercicios que se han hecho anteriormente, o los juegos, este comillas. Sí. Eran puros ejercicios, pero este ejercicio sí se llevó a cabo como un juego ya para finalizar. Eso fue así como... Pero, ¿qué hizo que adoptaran la idea? O sea, porque, bueno, se me olvida todavía el nombre. O sea, Nicolás, ¿no? O sea, Nicolás fue el de la idea original, pero ¿qué es lo que hizo que Samuel y Juan, pues, dijeran, bueno, pues, está chévere la idea, ¿por qué no la continuamos y la mejoramos? Porque yo, como, o sea, ustedes dijeron que la primera versión, que es una EPK y que yo, como voy a mostrar también un gameplay de esa primera versión, era más empixelar y todo. ¿Qué fue lo que hizo que, bueno, dijeran, no, pues, convirtamos el proyecto en algo como más elaborado y, pues, transformarlo a lo que ya actualmente ustedes tienen? Y dije, eso fue por mi lado. A mí no me gustaba mucho cómo estaba la estética del juego anteriormente, entonces yo le quise meter, mano. Entonces yo dije, no, venga, sé qué está haciendo, venga, yo le ayudo. Y lo mismo fue Samuel, también se empezó a meter y empezó a hacer el juego. La verdad, yo toda la vida, pues, me he metido así en todos los ejercicios de Nicolás, haciéndole música y eso, y maricaditas para... Como para hacer ejercicios yo, mejor dicho. Sí, claro, también puedo ponerlo en práctica. Fui aprendiendo y ya, pues, me metí de lleno porque, pues, ya me iba a graduar de la universidad, entonces no tenía algo mejor que hacer. Entonces, yo dije, o sea, realmente este juego está hecho por pura desparche. Pero, pero le han dedicado tiempo, o sea, se nota que Tomás desparche no ha sido una gran dedicación. Es desparche, pero a la vez es serio. Claro. Es desparche de calidad. ¿Cuántos años ha tenido el desarrollo? Como seis meses. O sea, el trabajo real lleva como seis meses. Porque es que, sí, el proyecto empezó a dos años. Pero entonces es real. Sí, lo que se lleva ahorita de trabajo es real. O sea, si nos ponemos a sumar todas las horas una tras otra, pues, llevamos solo seis meses. Si le sumamos las horas reales que le hemos metido a trabajo. Pero la idea surgió hace dos años más o menos, ¿sí? Sí, claro, ya lleva tiempo. Eso fue prácticamente, sí, desde hace dos años. Dos años. Hubo, pues, algún desencadenante que condujo, bueno, decía Nicolás, sí, Nicolás decía que lo hizo como parte de su estudio de programación, ¿sí? Que está estudiando programación o ya lo ha terminado. No, yo estudié por mi cuenta. Ah, estudié por su cuenta. Ah, ok. O sea, es autodidacta. Listo. Y como parte de ese ejercicio de programación, pues, surgió la idea del juego, ¿no? Pero hubo algún desencadenante, pues, tomando en cuenta que, pues, en los gameplays que van a aparecer aquí, que la gente va a tener la oportunidad de ver, pues, observamos algunos elementos muy, eh, que están relacionados como con la política colombiana, ¿no? Por ejemplo, los números que usan en el gameplay, las referencias a la política colombiana. ¿Hubo algún desencadenante? Nosotros queríamos hacer algo que fuera reconocible. Sí. Que, o sea, está hecho con otras reconocibles del país. Nosotros ahí no estamos, pues, tampoco apuntándole a nadie. No le están apuntando a nadie. No. Pues son solo de una gente. A la gente que lo diga. Bueno, es que a mí me gustan mucho las ilustraciones que Juan me mostró son muy interesantes. O sea, son ilustraciones muy caricaturescas y que tienen cierto atractivo, ¿sí? Y dentro del juego, pues, lo hacen muy llamativo, ¿no? Al igual ahorita ustedes nos van a explicar un poco sobre, por ejemplo, las diferentes cosas que se pueden hacer y conseguir dentro del juego. Como las ilustraciones que él me ha mostrado. Bueno, ahí vamos a hablar un poquito de eso. Me gustaría que me contaran en qué programas, qué tipo de software están utilizando actualmente para la creación y desarrollo de Puerquito Marioneta. Pues yo utilizo más que todo Photoshop, Unity, After Effects, porque los efectos yo los he hecho. Y también estoy montando las hojas de Spy, entonces para eso utilizo Photoshop. Y pues por mi lado, esos son los que yo uso. Yo estoy utilizando ahorita uno que se llama Sonar, es un DAW, pues, de uso libre, ¿no? Pues porque no hay plata para licencias. Claro, sí. Pero si hay mano de obra, entonces se puede hacer un buen trabajo con cualquier software de uso libre. Lo bueno es que se cuenta hoy con herramientas de uso libre que ya tienen buen potencial a veces comparado con herramientas de pago, ¿no? Hay software libres que son muy robustos ya, que no hay necesidad de uno estar gastando a las millonadas para... Digamos, en mi caso yo estoy usando Krita para las ilustraciones. ¿Krita? Y estoy usando Blender. Sí, y estoy usando Blender para el 3D. Bueno, Blender sí había escuchado, pero Krita no... Krita es un software de dibujo y animación. Y cuando Nicolás... Yo no lo hago para animación, sino para dibujo. Y es que, por ejemplo, ahorita Nicolás nombro y es que After Effects, la primera vez que he escuchado que usaran como algo de After Effects para integrarlo de pronto al videojuego. ¿Cómo es esa parte? Hago los efectos ahí y luego saco una hoja de spray que le pasó al... que pasó para el Unity. Pero la verdad es que, o sea, yo hice varias hojas de spray y todas esas hojas de spray las puse en una misma imagen, con Photoshop, las puse en la misma imagen para luego ahí sí coger ese JPG y ponerlo en el juego. Y el canal alfa, las transparencias las manejo en otra imagen que está en blanco y negro. Y por medio de un shader uno simplemente multiplica ahí el color por ese blanco y negro y se lo asigna al canal alfa. Entonces así es como funcionan las transparencias en el puerquito marineta. Ah, y los efectos, pues uno hace cualquier efecto en After Effects y ya desde que uno lo tenga en forma de píxeles ya puede hacer lo que quiera con eso. O sea, es la primera vez que veía la utilidad de After Effects también en la parte de la creación de videojuegos. Realmente no, nunca, o sea, yo por ejemplo he visto Jams, gente que ha desarrollado juegos en Jams y pues mostraban que los han hecho que en Godok, que en programas, pues, lenguajes de programación, pues, conocidos y eso. Y algunas herramientas también para crear videojuegos sin necesidad de saber de pronto mucha programación. Pero sí me parece interesante lo de que usen elementos de After Effects. No sabía la utilidad de After Effects en ese campo, pero pues es muy interesante. Ahí se pueden hacer unos efectos muy interesantes en el After. Pero asumo que es un proceso largo, ¿no? No mucho, la verdad es que ya como ya sé manejar After, pues entonces aprovecho que se conozca el programa para hacer los efectos ahí. ¿Qué más sabe Nicolás hacer? Es que veo que Nicolás sabe hartos, sabe hartas cosas. No, solo manejo After, manejo de Photoshop y programar en Unity y en algunos lenguajes en general. Pero, ¿tú estudiaste algo, alguna carrera relacionada con el campo de programación o algo así? De la programación, no. De los efectos, sí. Pero de los efectos, sí hice un cursito ahí de producción y media en el Sena. Entiendo. Interesante, interesante. Ya. Me gusta mucho toda la forma como me cuentan y me narran, como integran todos los elementos del juego y las herramientas que están usando. Eso es muy interesante. Incluso la gente que llegue a ver el video, que sé que a algunos también de pronto les interesa crear juegos. A veces la gente, pues, bueno, obviamente crear un juego sí implica mucha dedicación y, pues, mucho conocimiento en algunos campos. Pero a veces de pronto la gente se siente un poco asustada cuando se le da la idea de crear un videojuego y de pronto piensa que es algo que solo está como exclusivo para algunos, ¿no? Yo siempre trato de convencer a todos los que pueden aprender a programar, pero nadie me cree. A mí me está interesando aprender un poco a programar y realmente es hasta divertido, ¿sí? Pues, obviamente, requiere mucha dedicación, pero sí me parece algo divertido. ¿Alguno de, entonces, de ustedes tres, digamos, de lo que actualmente hace para Porquito Marioneta, es algo de lo que estudió o de lo que está estudiando actualmente? Yo ya me voy a graduar ahorita en el 25 de enero de este mes. Me gradué de producción musical, sí. De por sí la música he iniciado desde que tengo ocho años, pero de producción musical, así como la tecnología y todo, y los aparatejos y todo eso con lo que hice la música de Porquito, lo estudié en la universidad. Y en mi caso, en mi caso, yo, pues, también desde niño he dibujado y me ha gustado. Y yo estudié en el Sena, animación 3D. ¿Animación 3D? Y es, pues, una tecnología en animación 3D. Y también, pues, por mi lado, autodeactamente practico el dibujo y practico la ilustración. No, pues, lo de practicar el dibujo sí se nota porque tiene excelentes dibujos. Realmente son muy buenos. Incluso ahorita en el Sena, creo que hace unos meses, se creó como por primera vez la carrera de... Ahora sí, desarrollo de videojuegos como tal, ¿no? Tengo entendido. Entonces, pues, como atractivo para aquellos que ya quieren dedicarse como tal al desarrollo de videojuegos. Bueno, yo tengo acá algunas otras preguntas para ustedes. Y, ah, bueno, la siguiente, pues, me gustaría, no sé si ustedes tienen algún gameplay o pudieran incluso jugar aquí el juego, alguno de ustedes, y que otro de ustedes nos vaya explicando un poco, pues, en qué consiste las mecánicas del juego. Nicolás, porque yo soy malísimo. ¿Es malo para su propio juego? No, no puedo. Y es que yo no tengo mucho skill para los juegos, pero para Puequitos es el único juego que me vence. Yo jugué la APK y realmente sí me pareció difícil. No sé en comparación de esa versión empixelada a la actual, cuánto ha cambiado en las mecánicas. No sé si es más difícil o... La pixelada es mucho más difícil. Sí, la pixelada es mucho más difícil. Esto es más fácil. Hay una cosa, y es que en el pixelada, por ejemplo, noté que los poderes o las habilidades que aparecían ahí, aparecían como en un orden y como que siempre se repetía. No sé si eso era parte de la programación del juego o fue solo mi impresión. ¿Qué aparecía repetido? Sí, por ejemplo, digamos, yo comienzo el juego y primero me aparece un reloj rojo. Después me aparece un escudo verde. Después me aparece un escudo pero rojo. Y después creo que me aparece un reloj verde. Puedo al menos decir que las veces que jugué me aparecieron en ese mismo orden. No sé si es que así estaba programado o en verdad sencillamente fue una cuestión de coincidencia que me aparecieron. No, así estaba programado anteriormente para ir haciendo la presentación de los ítems. Y ahorita están random. Ah, ok. Y no van a aparecer hasta que uno no los desbloquee con los desafíos que hay en el televisor que están en la parte de atrás. ¿Canku? Ah, listo. Bueno, eh... Bueno, déle play a eso. Bueno. Transmite. Ah, ya está transmitiendo. Ah, el sonido. Con parte de la aplicación. Bueno, no sé si alguno de ustedes nos va explicando un poco en qué consiste entonces, Puerquito Marioneta, cómo nos explica las mecánicas del juego aquí. Listo. El juego consiste en coger los balones o en tomar los balones y esquivar los cerebros. Si uno recibe el impacto del cerebro, recibe daño. Un 25% de la vida pierde uno con cada impacto del cerebro. La intención del juego es llegar lo más lejos posible y acumular la mayor cantidad de Power Coins posible. ¿Sí? Sí. Dentro del mismo gameplay, uno puede gastarse los mismos Power Coins para comprar ítems que le ayuden a aumentar su durabilidad dentro del juego. Pero a ti mismo tiene que pensarlo o repensarlo para gastarse ese mismo dinero que le va a servir después. Esos ítems son los que aparecen ahí en la pantallita de atrás, ¿cierto? Sí. Los que uno puede comprar. Entonces, atrás aparecen unos desafíos. En el televisor están los desafíos. ¿Los desafíos? Sí, que son, se entienden claramente. Ahí dice, tantos cerebros toca destruir y después de que uno los destruye, pues le dan una recompensa. ¿Qué son las monedas? Sí. Entonces, se le hizo una activización hace poco que es que ahora toca hacer cuatro desafíos seguidos y le dan una recompensa jugosa random. Ah, o sea, más grande. Si los hace bien los cuatro seguidos. ¿Sí? Sí, le dan una recompensa muy jugosa. Pero es aleatoria. Tiene posibilidades de no ganarla o de sí ganarla. Ah, bueno, interesante. Sí. Pero los desafíos individualmente sigan... ¿Cómo? ¿Los ítems que hay atrás? ¿Cómo es el funcionamiento de cada uno? Listo. Entonces, debajo del televisor van apareciendo los ítems que se van desbloqueando. Como ahí ya se pueden ver, ya está desbloqueado el escudo rojo, el escudo verde, un corazón, un reloj verde, un reloj rojo y uno azul. El escudo rojo lo que hace es destruir los balones, pero deja pasar los cerebros. O sea, es peligroso cogerlo. Ajá. Porque uno no podría curarse con los balones y sí se pegaría con los cerebros. Entiendo. Reinícelo ahí. Entonces, ahí él perdió por eso, porque coge el escudo rojo y no puede esquivar los cerebros. Claro, y los cerebros son los que quitan vida, ¿no? Sí. Cada vez que se reinicia la partida, los ítems vuelven otra vez a bloquearse. Toca volver otra vez a hacer los... O sea, los juegos son cíclicos. El juego cíclico. O sea, no hay checkpoint. Podercoin. Acá, si pierde, toca volver a comenzar. Sí. Desde cero. Sí. El único checkpoint que va a quedar, o sea, la única ganancia después de cada partida van a ser los powercoins. Ah, listo. Eso sí se mantiene. Sí. Eso sí se mantiene. Entonces, ahí él está haciendo un logro para desbloquear el escudo verde. ¿Qué es lo que hace el escudo verde? Él lo protege a uno de los cerebros por cargas. En este momento, cada impacto de cada cerebro va desgastando un poco más el escudo verde. Ah, me gusta. A diferencia del escudo azul, que ese se descarga por tiempo. Puede recibir la cantidad de impactos que se dan de cerebros, pero siempre va a durar lo mismo. El azul es por tiempo y el verde es por impactos. Sí. Listo. Eso es lo que diferencia un color del otro. Listo. Eso que él desbloquea ahorita en la mitad es una vida. Las vidas son el ítem más caro que hay ahí. Pues, obviamente, porque le están dando una segunda oportunidad de continuar. Ah, claro. Si habláramos de checkpoint, sería comprando una vida. Entiendo. Pero así mismo toca sacrificar una gran cantidad de powercoins. ¿Se puede tener varias vidas a la vez? Sí, se puede tener varias vidas, pero entre más uno acumule, más caras se van poniendo. Ah, ok. Listo. O sea, que el jugador no puede abusar acumulando vidas para después, posiblemente, durar más. No. Eso ya lo solucionamos. Eso era un problema que tenía el juego antes, pero ya se solucionó. Bueno. Es interesante. Ahí hay un reloj verde. El reloj verde también tiene el mismo principio de la sombrilla verde, que es proteger por impacto. Si uno compra un reloj verde, puede ralentizar el tiempo. Nicole, compré ahí un reloj verde. Ah, interesante. Pues por cada objeto que coge, se va desgastando el reloj verde. El reloj azul sí se acaba por tiempo. Él puede coger la cantidad de objetos que quiera y no se le va a desgastar. Ah, igual que como la sombrilla, solo que pues lo que hace el reloj es... Aunque bueno, ¿el reloj azul también pone lento el tiempo? ¿Cómo? O sea, el reloj azul también lo pone lento, pero se desgasta es por tiempo, ¿sí? Ajá. Y el reloj verde se descarga, se desgasta por cargas. O sea, aquí no puede durar todo el resto de la partida con el tiempo lento si no recibe impactos de balones. Pero imposible, porque tendría que... No, no. Si es posible. Si es posible uno jugar... Sí, claro. Uno puede tranquilamente hacer una combinación de compras de ítems. Uno puede comprar el reloj verde, la sombrilla roja y una sombrilla azul y no recibe el impacto de nada. ¡Guau! Hágalo, Nicolás, ahí. Compre el verde... Es que se salvó la misión. Es que se salvó la misión, estuvo verde. Ah, bueno, eso es lo que se puede hacer. Detener el tiempo para que el tiempo del desafío no se acabe, no se agote. Pero muy interesante. O sea, hay que saber también aprovechar esos elementos del juego, ¿no? Sí. Y toca saberlos combinar bien, porque si uno hace una mala combinación, ya puede estar perdiendo la partida. También puede acelerar el tiempo con el reloj rojo. Si uno compra el reloj rojo, se acelera el tiempo. ¿Y tiene algún beneficio más aparte de acelerar el tiempo? No, solo acelera el tiempo. Pero ¿cuál es el beneficio de acelerar el tiempo? Que uno puede combinarlo con la sombrilla azul. Si uno compra la sombrilla azul y compra el reloj rojo, pues va a ganar puntos mucho más rápido y va a aprovechar mejor la sombrilla azul. Ya que eso se desgasta por tiempo, entonces se aprovecha mejor el tiempo de la sombrilla azul. Me parece muy interesante. ¿Cuántos niveles tiene actualmente el juego? ¿O cada cuánto se va creando un nuevo nivel? Cada 500 balones que uno coja, va pasando un nivel. ¿500 balones? Sí. Cada 500 balones que uno coja, va pasando un nivel. Entonces, eso hace que uno, entre más avance de nivel, más rápido va subiendo porque más se va acelerando la velocidad del tiempo. Ah, de qué forma el juego se va acelerando. Así mismo se va acelerando por nivel. Eso aumenta tanto la dificultad como la velocidad del juego. Entre más lejos llega uno, por ser más acelerado el juego, más Power Coins va ganando. Y aparte de eso, la cantidad de Power Coins que uno va ganando por moneda, se multiplica por el nivel que uno tiene. Si yo voy en el nivel 20, pues por moneda voy cogiendo de 20 Power Coins. Ah, ok. También aumenta la cantidad de monedas que se obtienen, ¿sí? Sí. Y hay otra mecánica, que es la de los cabezazos a los balones. Sí, esa me pareció interesante. Ahorita vi que él le pegaba los baloncitos y los hacía rebotar un ratico ahí. ¿Cómo es eso? Sí. Se pueden hacer varios cabezazos. Entre más cabezazos se den, más monedas va a dar el balón cuando se destruyen cerebros. Es un combo que ya un jugador experimentado puede hacer. ¿Pero cómo se alce el cabezazo? ¿Hay algún botón específico aparte del movimiento? No, hay que agitar al personaje de lado a lado para que pueda dar el cabezazo. Ah, ok. Ok. Agitarlo y él empieza a hacer el golpe del balón. Sí. Pero yo veo que también los balones cambian de color. ¿Eso qué significa? Ese cambio de color es un cambio de estado del balón. Cada estado genera un efecto diferente en el balón. Cuando es de color blanco no tiene ningún estado. Cuando es de color verde al pasar por otro balón lo destruye y cura al personaje. Cuando es de color azul recarga el combo del personaje y lo hace tocar la guitarra como lo está haciendo ahí. Está muy chévere la parte de la guitarra. Sí, 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 fijo la animación de tocar la guitarra. Ahí está tocando la guitarra. Es genial, es genial esa animación. Y ahí se añade un track que acompaña a la canción que está sonando que va al mismo ritmo y a la misma velocidad. Ok, déjame. Que es una guitarrita. Voy a subirle un poquito de pronto aquí al volumen del juego para que se pueda escuchar un poco con más detalles aparte. Síguenos contando, por favor. El balón rojo se convierte en un proyectil que no tiene colisiones o que sigue derecho entre todos los balones. O sea que no sirve para nada o que no entiendo. No, sí sirve. De hecho es el que más sirve. Es el tercer estado del balón. Después de tres cabezazos se convierte en un balón rojo que atraviesa todo. Que atraviesa todo. Si se da cuenta el resto de los colores sí hace que rebote contra los cerebros. O sea que el rojo... Pero este sigue derecho. El rojo sirve para destruir todos los cerebros y dejar pues... Que estén en su paso. Todos los cerebros que estén en su paso los va destruyendo. Interesante. Y es más fácil de controlarlo. Se escucha la guitarra. Sí, sí. Ahí se escucha. Está genial. Y ya. La cuarta entonces ya no suena. Esa es una recompensa ahí también para jugar. Bueno, pero... Escucha la guitarra. Pero como te he preguntado ahorita. ¿Hasta qué? O sea, ¿actualmente tiene Puerquito o Marioneta un nivel máximo? Sí, tiene el nivel máximo de 999. ¿En serio? Pero yo dudo que alguien llegue hasta ahí porque ni nosotros mismos lo hemos logrado. ¿Quién de los tres hermanos ha llegado más lejos? En este momento creo que yo. ¿Sí? He llegado al nivel 350. ¿En serio? ¿En serio 350? Sí. ¿Cuánto tiempo se le fue para llegar a ese nivel? Eh... Como 6 horas. Uf, no. Sí. Eso es demasiada concentración. O sea, yo jugando la APK que me habían facilitado. Yo no pasaba de unos cuantos. O sea, yo llegué como lo máximo que me dio registro fueron como 200 puntos. Y ya yo sentía que iba súper veloz. Pero que en esta versión actual pudiera ya llegar al nivel 300... ¿Qué? 350. Dios mío. Me imagino que la velocidad... Con una ganancia de 5 millones de PowerCoin. Uy. Yo me imagino que ya ni los balones se ven a esa velocidad. No, el juego ya... O sea, es absurdo esquivar los balones y los cerebros. O sea, ya uno de los que tiene que hacer es concentrarse. O mantener concentrado en la compra de los ítems. No, lo de la concentración sí me lo creo. Es bastante. Es increíble. 300. O sea, si uno en ese nivel sigue comprando y sigue haciendo los desafíos que están atrás. Sí. Puedes desbloquear rápidamente todos los personajes que ya vienen bloqueados en el Camerino. El Camerino es la otra escena que después le vamos a presentar. Es que al igual yo veo que el juego tiene tres aspectos que el jugador tiene que tener en cuenta, ¿no? Están los ítems para comprar. Está obviamente el hecho de que tiene que atrapar los balones y esquivar los cerebros. Y aparte, lo de los retos, ¿no? O sea, son tres cosas que hay que estar pendientes a la vez. Y siento que es bastante retador. O sea, yo sé que es un juego que aunque no toda la gente está dispuesta a jugarlo, sé que hay gente que le gusta este tipo de juegos y que les gusta mucho por esa misma razón. O sea, llegar hasta el nivel más lejos y poder, de todas las estrategias posibles que le permite el juego, llegar hasta bien lejos y obtener obviamente varios puntos y pues las monedas que se supone que se pueden utilizar para algo más, ¿no? dentro del juego. Sí. Y eso que ahorita estamos pensando en un voz que le vamos a meter, que es un fantasma con un martillo y una voz. Quiero saber eso, lo de los voces. Cuéntenme esa parte. Esas voces se van a encargar de hacer que el juego, primero que todo, rompa la monotonía. Eso es principalmente lo que van a hacer. Y también van a hacer que los jugadores que ya se creen muy pros no puedan llegar tan lejos. Porque ellos van a tener unas mecánicas que tienen que ir descubriendo cada vez que lo venzan. Porque el voz siempre que lo jueguen les va a hacer algo diferente. Una pregunta, pero tú llegaste al nivel 300 y punta que ya me contaste, todavía sin voz, ¿cierto? Vos a veces sin voz. Pero con voz la historia va a ser diferente. Ah, bueno. Ya no voy a poder llegar hasta ese nivel. Pero se puede. Si alguien se podría. Sí, se va a poder. Sí se va a poder. No va a ser imposible. Sí se va a poder. Pero va a ser más difícil. No va a ser muy difícil, pero sí va a ser más difícil. El reto en este juego es acumular la mayor cantidad de performance que se puedan. Samuel dice que es el que no le gusta, que no quiso mostrar el gameplay. ¿Y hasta qué nivel ha llegado? Ah, bueno. No, yo en el celular llego como hasta el nivel 3, la verdad. Lo más lejos que he llegado es como al 15, al 15, la verdad. ¿Al nivel 15? ¿Y Nicolás? Esas son las gemas que yo decía. Sino que yo casi no tengo paciencia para jugar a puerquito, entonces... Soy malo, soy malo, la verdad, soy malo. Bueno, explico este escenario. Este escenario es el camerino. En el camerino uno tiene un montón de muñecos que puede empezar a desbloquear. Aquí ya están desbloqueados. ¿Hasta qué nivel estás bloqueado, Nicolás? Déjeme ver. Hasta el nivel 9. Hasta el nivel 15. Entonces, ¿cómo se desbloquean los personajes? Toca comprar dos muñecos de los mismos y fusionarlos para que desbloqueen el siguiente nivel. Sí. Entonces aquí Nicolás acumuló 13.000 puercoins. Para eso son los puercoins, para estos muñecos que van generando gemas diariamente. Él ya tiene 784 gemas acumuladas porque ya lleva un poco de tiempo recogiéndolas. Y yo ya tengo 2.400. Tanto las ilustraciones están muy interesantes. Me gustan mucho. Yo ya te había dicho, Juan, que me parecían muy caricaturescas. Muy interesantes. Y a cada cual de los que vean el video, pues, las interpretarán a su modo y a su gusto. Pero entonces, a ver, tú dices que con las monedas del gameplay se pueden comprar estas caricaturas, por decirlo así, estos ítems. Sí. Estos personajes. Son personajes. Son personajes. Son personajes no jugables. Personajes no jugables. Pero todos representan así como marionetas y peluches. Más o menos es lo que veo, ¿sí? Parecen como peluchitos y marionetas. Son marionetas y peluches. ¿Sí? Sí. Entre más alto el nivel de cada una de esas marionetas, más gemas va generando cada día. Digamos, este nivel 1, que es el miquito que está montado encima del burro. Sí. Genera una gema cada 24 horas. Ajá. Y el que está en nivel 2. Sí. Ese genera dos gemas cada 24 horas. O sea, una gema cada 12 horas. ¿Y el de nivel 3 qué? ¿Tres gemas o serían cuatro? Tres gemas cada 24 horas. Cada nivel genera la cantidad de gemas de ese nivel, ¿sí? Sí. Nivel 7, 7 gemas y así es. Sí, entonces ya con uno con un nivel 20, que es hasta donde llegan. Sí. Y genera sus 20 gemas diarias. O sea, es casi cada una hora y 11 minutos, creo que es la cuenta. Bueno, por ejemplo, el nivel 15 vale 163.840... ¿Cómo es? Puert coins. Puert coins, puert coins. Claro, vale el doble de los anteriores, que es la fusión del nivel anterior. Y todas esas cajitas que están ahí, uno las puede llenar con esos ítems, ¿cierto? Sí. Bueno, ¿y esas gemas que genera, para qué sirven? ¿Qué utilidad tiene? Se gastan en la tienda. En la tienda se van a vender lo que son skins, temas, música. Se van a vender cosas que nosotros vamos a seguir generando. ¿Como coleccionables? Arte. Arte. Más que todo, arte, cosas cosméticas. Interesante. Pero eso sí todavía lo tienen como ahí desarrollándose. Sí, todavía están andames. Esos están andames. Ok. Entonces ahí se va a vender, por ejemplo, el sombrerito de Puerquito, que va a ser un sombrerito paisa, por ejemplo, sombrerito blanco. Que todo el mundo va a querer ver a su muñequito con su sombrerito paisa. O la camisita blanca. Ah, ok. Y Crocs, ah, no, porque no tiene pies, pero bueno. No tienen pies porque son títeres. Sí, claro. Y un skin para la guitarra, que puede ser una guitarra eléctrica, que cambia ya la guitarra, ya no será como una guitarra clásica, sino como una guitarra distorsionada. Que tenga varias opciones de guitarra sería genial. Sí, claro. La idea es darle variedad al juego, al jugador. Lo que queremos hacer. Pero también el reto, porque es que no se les puede entregar todo regalado, todo es fácil, ¿no? Claro. Bueno, a ver, una pregunta. El juego tiene, pues, está planeado para lanzarse, pues, para celular, ¿cierto? Sí, para Android. Sí, para Android. No tienen planeado para PC ni nada. Va a ser una aplicación, un juego para Android, ¿cierto? Solo para Android, sí. ¿Tienen actualmente una fecha planeada de lanzamiento o...? Lo ideal sería lanzarlo este mes. ¿Este mes? ¿Enero? Sí, sería lo ideal. Pues, si no se puede, entonces ya nos corremos otro mesecito. Pero es que el juego ya está prácticamente terminado. No, solamente habría que terminar las ilustraciones de los personajes que faltan y hacer la tienda y ya quedaría prácticamente listo. Porque el personaje del boss, el fantasma, ese lo podemos meter ya más despuesito. Bueno, les hago otra pregunta. ¿Ustedes han trabajado en el juego? Es lo que me han comentado, ¿no? Sí. ¿Alguien más ha estado vinculado al juego, ya sea desde una parte, no sé, económica o algo así? O sea, ¿les han colaborado económicamente o han gestionado algún tipo de apoyo económico? ¿O todo ha sido con recursos propios? Sí, todo con recursos propios, con lo que hemos ganado en algunos trabajos que hemos tenido y todo eso. Todo lo hemos trabajado así, con nuestros propios ingresos. ¿Y el juego se tiene planteado para tener, o sea, digamos, tener algún aspecto comercial, por decirlo así? ¿Es decir que algo sea, pues, ya sea algo de la aplicación sea de pago o, no sé, o con publicidad se va a manejar las ganas? Sí, lo vamos a manejar con publicidad. ¿O lo quieren mandar totalmente free to play o...? No, el juego en este momento es free to play, o sea, si lo subiéramos ahí, ¿qué haría para que todo el mundo lo pueda jugar sin ni siquiera tener publicidad eso? Sí. Pero obviamente eventualmente necesitamos los ingresos que nos representen, o sea, tiene que representar los ingresos de ese juego. Entonces, sí, posteriormente de pronto tendrá publicidades y la gente pues paga para quitar la publicidad. O haremos micropagos con las gemas. Sí. O sea, si alguien no quiere esperarse el montón de tiempo para adquirir 12.000 gemas, por ejemplo, pues, los puede comprar. Bueno. Que me parece, pues, lo ideal, ¿no? No, no, no. O sea, de todas formas, el desarrollo de un juego es algo de gran esfuerzo, de gran dedicación, y obviamente de alguna u otra forma uno siempre quiere recuperar un poco de ese tiempo y esos recursos que han hecho parte del desarrollo del juego, ¿no? Y en cierto modo veo que su juego es muy atractivo, muy interesante, y que realmente sé que hay gente que le va a encantar tanto que, pues, probablemente en el momento en que ustedes se integren algunos sistemas de micropagos o publicidad, pues, la gente no le importará realmente. No, igual, si se le mete algún sistema de micropagos no va a afectar en nada la jugabilidad, no va a afectar en nada. Sí, claro. O sea, el jugador va a ser que es sintiéndose igual. Eso solamente es para quienes quieran ahorrar tiempo con las gemas y ya. Sí, más que todo para, de pronto, los coleccionables y eso, ¿no? Los skins y esas cositas. Sí, para los que son los coleccionables, sí. Claro, sí, porque, pues, imagínense de pronto... Porque si nos metemos con el gameplay y con el... O sea, sí, no nos podemos meter con el gameplay, hay que respetar siempre el gameplay. No, no, el gameplay está genial. Pero una pregunta, el lanzamiento dices que más o menos quieren hacerlo para enero, ¿no? Y para ese lanzamiento que plantean, si es posible, claro, está... ¿Ya estaría integrado el boss o no estaría integrado el boss? Eso sí se lo puede contestar mi hermano. Él es el que está programando el boss. Yo creo que el boss va a ser más fácil que la tienda, es la verdad. Entonces, yo creo que sí. ¿Ah, sí? Sí. Dices que la tienda va a explicar. Ay, Nico, ¿nos puede mostrar el boss un momentico? O sea, si rayela... Pero hagamos una cosa. Muéstrenme como ahí lo que quieran, así, basiquito el boss. No mostremos mucho porque la idea es que la gente, cuando salga el juego, se motiva a probarlo por ellos mismos, ¿no? No, es que si les mostramos de una vez el boss, la gente ya se va... Va a perder la sorpresa. Bueno, pues entonces... Sí, déjelo, sí, déjelo. Puede ser al menos como una ilustración, no sé, algo así, puede ser, más bien. No, pues si se muestra el concepto, podemos mostrar el modelo. No, porque no lo van a ver en juego, no van a ver las... O sea, tú me dijiste que... No, es que el boss todavía no está en juego, el boss apenas lo único que tenemos es el personaje y las animaciones del personaje. Sí, porque se me dijiste que iba a tener varios ataques, ¿no? Sí, pero eso sí no lo vamos a mostrar. Por eso, esa es la idea, ¿no? No mostrar esa parte del gameplay, si no lo estaríamos revelando. Eso lo tiene que descubrir el jugador, eso lo tiene que descubrir el jugador. Exacto, eso es lo que queremos. Solamente vamos a mostrar un idol del personaje ahí quieto. Muéstrenme, Nicolai, el idol del personaje quieto y ya. Este sería el personaje. Ah, mira. ¿Tiene la animación, sí? Se ve genial, se ve genial. Yo había visto, era como los boceticos, pero... Ya, ya pasó el modelo, eso es súper rápido. Entonces, ese personaje se va a ver así. Ya está hecho su soundtrack, por si acaso. Ya tiene soundtrack. Me gustaría hablar un poco de eso, de la parte del sonido. ¿Cómo ha sido trabajar la parte del sonido del juego? Me ha tocado ser bastante, bastante, bastante creativo para poder resimular algunos sonidos como las de las explosiones y eso. Me ha tocado como coger estos sonidos de como de baterías y efectos como que usan en electrónica y eso, pero muy camuflados y hechos pues bien para que suene orgánico, entre comillas, porque pues orgánico nunca va a sonar. O sea, que los sonidos los haces hecho tú, ¿sí? Sí, todos, 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 todos. O sea, ¿no han sido sonidos de pronto de alguna biblioteca de audio ni nada de eso? No, no, pues efectos, digamos que yo uso para hacer el sonido, sí. Claro. O sea, que uso para hacer toda la mezcla de un solo sonido para poder hacer en conjunto todo. Sí, sí, he cogido obviamente pues sonidos de bibliotecas y eso, pero digamos el sonido de cuando coge uno un balón, grabé un micropuntado destapándose. Entonces, sí. Genial. Eso es como lo que me ha tocado hacer básicamente. Es un sonido del plop, como el plop, ahí cuando... Genial. Es un micropuntado cuando uno lo estapa de por la parte de atrás, pero eso lo hice hace rato, como ese sonido está desde la versión en pixel art. Y se tiene planeado integrarle a futuro otros soundtracks o algo así también de pronto en la tienda y estos otros lugares que tiene el cuerpo. Sí, 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 claro. Así como en la pantalla de los muñecos hay una canción, que tiene una canción específicamente para las pantallas, yo creo que también voy a hacer otra para la tienda y para prácticamente cualquier menú que metan, que ellos vayan metiendo, que no sea uno de configuración obviamente, porque ya mucho se está pidiendo. Pero si digamos en el gameplay, me ha costado bastante, pero sí estoy pensando en meter más canciones para gameplay, para que nos vean siempre lo mismo. Sí, eso puede ser una clave. La canción del voz está... Genial. ¿Qué? Ya quiero que metan el voz para ver cómo se escucha. Ah, pues excelente. O sea que el voz, cuando salga, va a tener como su propia musiquita, ¿sí? Va a tener esa. Por favor, todos los voces que ellos vayan a implementar en el juego, va a tener su propio soundtrack que identifique su concepto, mejor dicho. No, pues esto es excelente. Me parece muy chévere. Ustedes han, pues, ya de pronto mostrado a alguien más lo que en este momento me están compartiendo a mí, parte del gameplay del juego, algún amigo de ustedes, conocidos que les han dicho, o ya han jugado también. Bueno, amigos que les hemos mostrado, sí. Algunos han dicho que está divertido, otros que está muy difícil. Difíciles. Difíciles. Otros que necesitan un tutorial, y sí, el tutorial se le va a hacer, porque hay mucha gente que no lo va a entender así en la primera. Sí, digamos cuando la primera vez que me presentaste el juego, yo también te comenté que sí era importante que tuvieras tu tutorial. Tú nos has explicado muchas cosas acá, e incluso las he entendido mejor hoy que la última vez. Aún así, obviamente siempre un jugador requiere al menos una explicación básica de cómo debe jugar. Incluso, pues, en el gameplay de la versión antigua, a pesar de no tener un tutorial, digamos que la exploración del juego conlleva a que uno como que vaya entendiendo para qué sirve cada ítem. Yo, digamos, yo me puse a jugar y ahí fui descubriendo para qué servían. Y a medida que descubría para qué servían, ya podía avanzar un poquito más y ganaba más puntos, porque yo comencé perdiendo como a los primeros 10 cerebros, o sea, saqué como 20 puntos a la primera. Ya después dije, ah, pues este es el ítem, este reloj rojito me va a acelerar el tiempo, pues yo no lo voy a tomar, yo me voy a quitar antes de que me toque. Entonces, después, el de defensa sí lo atrapé, bueno, ahí va uno sabiendo como qué le sirve y qué no, o qué le puede servir en qué momento, ¿no? Entonces me pareció muy interesante. Yo supongo que este juego lo pueden también descubrir explorándolo. Sí. Sí, claro. Es eso lo que yo veo, la exploración del juego es lo que lo va... Claro, esta versión ya también, esta versión de hecho tiene mucho más que explorarle. Uf, claro. Lo que es el tema de la combinación de ítems, lo que es el tema de los reflejos. A la larga, una vez que el jugador ya entienda todos los conceptos y todas las mecánicas, ya es cuestión de la creatividad del jugador, mirar a ver cómo hace con los ítems para sobrevivir. Sí. Otra pregunta más. El juego actualmente, pues yo veo que hay, por ejemplo, donde dice voy, o sea, comprar. ¿El juego está totalmente en qué idioma? O sea, ¿está en español o va a tener en inglés o solo va a estar... Vamos a intentar ni siquiera dejarle textos para que sea más universal. Sí, es una buena estrategia. O sea, que todo se explique con íconos, dibujos y señalizaciones. Ese voy lo pusimos ahí como para que fuera más obvio, pero sí, ese botón obviamente se va a rediseñar. Ok. En el futuro se va a rediseñar. Y no es que el juego vaya a estar en inglés ni nada de eso, sino que voy, es una palabra que cabe mejor en ese botón. Sí, no, no, pues al igual se entiende que es comprar, ¿no? Sí, todo el mundo lo sabe, así no sepa inglés. Ajá, exacto. Sí, sí, sí. Ah, ok, no, pues me parece una buena idea también, algo muy interesante. Por lo general muchos juegos intentan irse por ese camino. Más el de las señales que sean como universales para comprender. Y pues obviamente eso permite un gran alcance, ¿no? Llegar a más público. Claro. Pues obviamente eso puede que permita que más gente, incluso de otros países, descargue su juego. O sea, sería muy interesante ver comentarios de personas de otros países. Aún de pronto, no sé, aún sin entender de pronto el contexto de las ilustraciones y eso me parecerá genial. Así que al igual. Sí, si no entienden el lore, no importa. Sí, si no entienden el lore, no importa. Por eso le metimos tanto a las mecánicas. Claro, es que esa es la clave. O sea, me parece, es que está muy chévere de todas maneras todo lo que han hecho. Y es que van muy avanzados, de todas formas. Dicen que el juego, la idea surge hace dos años, pero que en tiempo de dedicación total son como seis meses, ¿no? Sí. Cuando ustedes tenían la idea, al principio, de pronto así todavía como en papel, como diciendo, pues mejoremos este primer diseño. ¿Alguien les dijo no? ¿Pero eso para qué? ¿O alguien les dijo no? ¿De ahí que le mejora otro juego, otra idea? ¿O ustedes dijeron, no, pues hagámosle? Pues es que nosotros tres nos preguntamos entre nosotros tres y a quién le vamos a preguntar. Ah, pues excelente. Ok. No tuvimos a quién preguntarle, sí. Pero igual nosotros cuando hemos hecho algo, nosotros nos metemos de cabeza a hacer las cosas y ya. Y después más adelante es que miramos si funcionó o no. Y ya. Siempre lo hacemos así todo. O sea, si nosotros mismos testeamos todo como videojugadores que somos, pues ya sabemos. Mi hermano siempre me encuentran los bugs. Sabemos como... Yo siempre le pillo los bugs a este juego. Ya en este momento tiene dos bugs que no se le ha entrado. Es que alguien que llega hasta el nivel 360 y algo como no le va a encontrar algún bug en todo ese camino. No, porque es que hay bugs que los puede descubrir incluso un jugador que ni siquiera ha entrado a la partida. Hay un bug que tiene este juego todavía que es, digamos, ahorita al volver a la pantalla de inicio. Ajá. Que pasan algunos dispositivos que la pantalla se pone azul y no se ve la ilustración de Poequito y el cerebrín. Pero o sea, solamente es un bug visual, no afecta en nada la jugabilidad. Entiendo. Sin embargo, es por presentación que toca arreglarlo. Como por ejemplo que a veces cuando se reinicia la partida un botón de estos queda pegado. No pasa nada con la jugabilidad porque no creo que el jugador no vaya a poder desoprimir el botón. Sí, el juego de todas formas se va a seguir actualizando después del lanzado. Esa es la primera. Y la segunda, que cada uno de ustedes me gustaría que me comentara si algún videojuego actual o de su infancia también sirvió como para inspiración ya sea del gameplay o de otros elementos del videojuego. A mí siempre me ha gustado la saga de Donkey Kong en Super Nintendo. Los juegos de Raid. Los juegos de qué, perdón, es que no le escuché bien. De Raid. Se escribe Rare. Se escribe Rare, sí. Se escribe Rare. Los que hicieron Donkey Kong. Los que hicieron Donkey Kong Country. Ah, ok. Sí, sí. La desarrolladora. Sí, ellos, ellos. A Nicolás le gustan mucho esos tres juegos. Yo quería que mi juego tuviera una calidad similar o mejor. O sea, se basó no en el juego como tal, sino en la calidad que tenía para la época. Ok, sí. Uy, sí, el Donkey Kong Country. Yo jugué el 3 y a mí me pareció genial. Bueno, la trilogía, digamos. Sí, sí, es muy chévere. Hablando de la trilogía. Sí, esa sería nuestra referencia en cuanto... Pues no en estética. Pues sí en estética yo me fijé un poquito, pero no es que haya tomado todo ahí. Lo que yo quería decir es que parecía que el juego no estuviera inspirado en Minecraft, pero sí lo está. Sí, ya lo sí. ¿En cuanto a código? Sí. Por ejemplo, todos los cerebros y balones que salen en el juego, en realidad no son sino cuatro objetos. Vuelveme a explicar eso. ¿Cómo? En realidad todos los cerebros y balones que aparecen en el juego no son sino solamente cuatro objetos. No son más. Y pareciera que eran muchos. Entonces, eso ya se le llama... Ah, y la forma en la que aparecen, eso ya se le llama generación procedural. Eso es muy tomado de Minecraft, la verdad. Que Minecraft es un juego de generación procedural. Y lo de los cuatro objetos quiere decir que es que en realidad los cerebros y balones son cuatro planos que están dibujando todos esos cerebros y balones. Y las vueltas que dan y todo eso es un material animado. Entonces pareciera que todos son objetos individuales, pero en realidad no lo son. Es por eso que el juego corre también. O sea que esos son como... Y perdón, no sé si es la palabra, pero esos son como trucos ya de programación que se pueden hacer para lograr esto, ¿no? Sí. Interesante. O sea que eso es lo que facilita que el juego corra pues tan fluidamente, ¿sí? Ajá. Sí. Y por ejemplo en el Minecraft toda esa mano de cubos que se ven ahí en realidad no son cubos individuales sino que son una cascarita con forma de cubos. Y el programa en realidad lo que hace es dibujar un mesh a partir de una información... ¿Cómo se le dice? O sea, una ray. Una ray tridimensional. O una matriz, mejor dicho. Sí. Entonces lo que hace es nada más solamente dibujar un mesh muy superficial. No es que existan todos esos cubos ahí debajo de todo eso. Esos cubos no existen sino hasta cuando uno abre un hueco. Ah, ok. Lo entiendo. Solo aparecen cuando el jugador lo revela. El resto es como si no estuviera realmente, ¿cierto? Sí. Lo mismo. Es que... O sea, todos esos son solo superficies. Y en Puercoito Marinetta yo utilizo el mismo principio. Todo eso no... O sea, cada servidor lo que sea ahí no es más que un cuadradito en un mesh. Y ya. Eso está muy interesante. Y todo es el mismo objeto. O sea, en realidad todos son el mismo objeto y... Y hasta ahí. O sea, no hay más en ese juego. Pero entonces, obviamente con trucos y todo eso de programación uno lo hace como si fueran muchas cosas. Pues, no, me parece algo genial. Yo sé que incluso, pues, si alguien que esté desarrollando algún juego o algún programador que vea esta parte de lo que usted está explicando, o sea, yo sé que le va a atraer mucho porque son como estrategias muy interesantes para facilitar como el rendimiento del juego y también como facilitar su propio desarrollo, ¿no? Sí. Es como los balones y los cerebros que parece que estuvieran en 3D. Realmente no están en 3D. Son sprays prerenderizados. Sí. O sea, que no están en 3D como tal. No. Todos son sprays prerenderizados. O sea, como pasaba en el Nintendo 64 que parecía un poquito como 3D y al final uno miraba y en verdad eran figuras planas, por decirlo así. Sí. Ay. Esas son solamente figuras planas animadas, prerenderizadas. Uf. Pues miren las cosas que no va descubriendo. Todo es una mentira en realidad en ese juego. Todo es una mentira. Sí. ¿Para los tres ha sido el mismo juego o tienen algún otro...? No, no, yo sí odio ese juego. Me aburro. Yo reconozco que tiene buena calidad para la época y que se pasaron de verga con eso, con todo. Con la música y con todo. Bueno. Pero no, me gusta. Yo las referencias que usé para el soundtrack y todo eso fueron bastantes. Para el gameplay como tal, la canción que está sonando ahorita fue más que todo una mezcla de referencias entre el concepto del juego y Cuphead. Ah, ok. Sí, 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 sí. Pero no quería... Como yo sé que no tengo ni el presupuesto ni las herramientas para hacer algo de la calidad de Cuphead, como grabar trompetas o grabar baterías y toda la... Pues mejor dicho, toda la banda en estudio, pues decidí como mezclar como el swing que tiene como con electrónica de hacer un electroswing sutil ahí. Más que todo, lo del swing es por lo que pues ahí se ve en el gameplay. No es como si estuviera en un escenario, en un show. Ah, sí, eso sí me doy cuenta, es verdad. Y pues a mí todavía me ha gustado el ragtime y el swing y bueno. Entonces como que, no sé, siempre lo asocié con esa música y lo hice. En principio, en principio, uf, en principio el swing todavía era una basura. Era una canción tan chambona, pero bueno, eso no lo vamos a... Pero se fue mejorando, ¿sí? La que tiene el pixel art. La que tiene ahorita el pixel art. Ah, ¿y él escuchó eso? La del pixel art me pareció bonita. O bueno, no sé, cuando él muere y queda el botoncito como de reiniciar, hay una musiquita muy bonita ahí. Sí, a mí me gustó, tío, un rimito... Un rimito... No, no, o sea, partí de ahí porque de por sí se mantiene como un estilo parecido. Sí. Como chistoso, tierno... No sé cómo escribir... Sí, como chistoso, como... Chistoso, tierno, pero malo. Chistoso, tierno, pero malvado. Sí, esos tres... Como chistoso, tierno, pero malvado, sí. Pero es que la calidad está horrible, o sea, técnicamente yo hubiera hecho eso asqueroso. De pronto podría considerar la idea de recrear otra vez la misma canción, pero bien hecha. Así como esta, que está, pues, la que ya está sonando, que ya está mezclada, masterizada, ya está completamente finalizada. O sea, en ese momento fue como más rudimentaria es la musiquita, ¿sí? Sí, sí, yo dije como, bajamos una canción de semana y ya. Ah, hagámosle el favor y ya. Sí, no le metí nada de mezcla ni de la composición, no me esforcé tanto, la verdad. No le metí cariño. No le metí tanto cariño, la verdad. Sí, cumplí cariñación, pero no le metí la... o sea, no di lo mejor de mí, mejor dicho. Bueno, pero ahora sí, o sea, ahorita sí le está trabajando fuerte al... Sí, 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 sí. O sea, el del boss, el del boss no mantiene la estética, porque la música del boss te centras en el concepto del personaje como tal, del todo el boss, no en la música, no en el juego como tal. Obviamente sí está como mezclado todo, y en la del boss sí me va a seguir más que todo en... yo no sé si ha jugado Dark Souls. No lo he jugado porque la primera vez que lo jugué, de una vez me rendí, pero sí tengo amigos que lo juegan, incluso los he visto jugar, los he visto en su desesperación sufrir, pero sí. Bueno, pues la música, la música de ese juego es... también es muy, muy, muy áspera. Me base ahí, sí, la verdad es que es una obra, en fin, es una puta obra de arte, junto con el juego completo, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, vamos a hablar de Dark Souls. No, aquí se van a hablar de videojuegos con libertad, así que no hay problema. Por sí, por eso les estoy preguntando que cómo les... o sea, la inspiración de ustedes, tanto pues para las ilustraciones, el gameplay, la programación, la música, qué juegos y todo eso tuvieron en cuenta o los inspiró para... Sí, he tratado de mantener la estética de swing, de electro swing, pero mezclado como con algo épico, entonces es como un electro swing épico Dark Souls 0. Bueno, va a ser... Para ese jefe, exactamente. Para los otros, muy bien que vaya a ser, eso se irá mirando en el futuro cuando vea, porque me baso más que todo eso en el dibujo, ¿no? Vamos a ver qué pasará cuando entonces salga el juego y salga con el primer jefe y podamos tener la oportunidad de escuchar esa banda sonora en ese punto. Lo tengo renderizado. ¿Pero qué? O sea... Hijo de madres, comparta un pedazo. ¿Quieres mostrar un pedazo o prefieres guardarlo de sorpresa para cuando lo juegue? No, porque es que no pasa nada, Samuel. La sorpresa del juego... La sorpresa del juego es todo completo. O sea, no creo que la gente va a perder de nada por ver el soundtrack. A ver. Solamente hay que esperar a que mi computador quiera abrir la biblioteca. Dale, no hay problema. Dale, no hay problema. Dale, no hay problema. Dale, no hay problema. es el soundtrack del fantasmita está muy interesante y 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 eso es espero que se haya escuchado bien si se escuchó bien aunque por ahí como después en un pedacito que se tuvo pero pero no 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 hay problema realmente ahora entiendo por qué decías que tenías como un como una inspiración ahí en lo de en lo de dark sauce no si sentí como como la música toda épica e incluso no sé era mi impresión había sonidos como como similares a los de un órgano no sé como un órgano es que se llama ese instrumento es un es un órgano de iglesia si no pues genial realmente si está está muy atractivo y es un poco interesante porque de todas formas si se diferencia bastante del de la música como tal cuando está uno jugando llamarlo así normal no pero pero asumo que entonces ese jefe es toda una sorpresa para que venga acompañado con esa música no si da miedo es un jefe es un jefe que si va a dar miedo no pues me parece me parece muy 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 chévere y la música está basada en música pues también no solamente de videojuegos Samuel está eh entre samuel y yo miramos referencias de te acuerdas Samuel la empezamos a buscar música del como es que llama este himno el himno comunista el de los soviéticos ah interesante ahí también se sacaron cosas se sacó de ahí se sacó de el propio juego Juan Paloma y es una mezcla es una mezcla de todo porque es como una música de marcha una música marcel de guerra si si exacto pero mezclado como con música tafantasmagoric no no pero me encantan esas esas referencias me encantan esos esto esas referencias esos no sé como esos easter eggs por decirlo así que tiene así como tan interesantes me gusta mucho y Juan y tú bueno que también elementos fueron como inspiración para la parte del arte no del juego eh bueno yo me basé en en los colores y en algunas formas me basé en en la en la estética en la estética en la estética de un juego que una vez fue un famoso y muy jugado que se llamaba si lo conoces uff yo jugué muchos años sí o sea yo tampoco me quería ir exactamente por el estilo pero sí me gustaba mucho los colores como los manejaban en esos dibujos ajá por el lado el color me basé en ellas por el lado las formas que esas sí me tocó craneármelas un poquito pero también me fui por el lado por muchas fuentes del estilo cartoon que mejor dicho me puse a mirar muchísimas fuentes del estilo cartoon y al final pues dije no voy a hacerlo como 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 o sea como va a darle las formas que yo quiera sí en eso fue lo que pensé las formas no me puse tampoco a a copiarlas o replicar no sabes si me puse a pensar en las formas que le iba a dar y los personajes pues no uno va mirando personas por ahí en la calle o algo así y de ahí le salen las inspiraciones o los va mirando en redes sociales y de ahí le salen unas inspiraciones ah pero pero tengo una pregunta la la o sea para mí el estilo de esos dibujos es muy como 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 cuando uno lo dibujan en caricatura no sé si alguna vez ustedes han hecho un retrato así de caricatura sí algunos parecen caricatura ajá porque es que me da vaina que no fueran reconocibles entiendo hay unos que no se necesita que sean caricaturas hay unos que solamente uno hace un digamos un pingüino como el como el pingüino que no sé ya todo el mundo entiende que es entiendo pero digamos pero ese estilo de caricatura digamos o sea tú te inspiraste en alguien que hace caricatura o realmente ya es tan propio el estilo de estos dibujos que surgió totalmente de ti o tú sigues algún tipo de ilustrador que es de inspiración no yo siempre miro artistas nuevos todo el tiempo cada vez que quiero referenciar entiendo no es que siga una sola un solo ilustrado un solo estilo no siempre busco como innovar en la estética bueno yo les tengo ya unas tres preguntas más antes de terminar bueno la primera es pues Cuerquito marioneta tiene de todas formas algún tipo como de mensaje tiene algo algo como algo más para comunicar algo tiene algún mensaje una visión porquito marioneta o sea ustedes quieren generar algún tipo de de impacto o mensaje a través de porquito marioneta o más bien se busca es más como pues por la parte del entretenimiento como como los videojuegos en general o realmente lo que nosotros realmente queremos con porquito marioneta primero que todo es que conozcan el producto y queremos que la gente también sea quien evalúe el juego y si van a sacar conclusiones que la saque la gente excelente yo puedo pensar digo yo que de todas formas cuando el juego se publique es más yo creo que si de todas formas pues no sé cuánta gente llega a ver el video pueden ser pocas pueden ser muchas pero los que lleguen de pronto ya a ver parte de lo que hemos mostrado en el gameplay podrán decir algunas cosas no tanto malas como buenas ustedes de todas formas están preparados para eso no saben que obviamente siempre hay ah ok ok empezamos a estar preparados para ver qué dice la gente es que precisamente nosotros hacemos así las cosas hacemos las cosas y luego miramos a ver qué dicen la retroalimentación claro porque es que si uno se pone como a pensar y será que sí será que no pues a la final no nunca se dice nunca hace nada y no hace así si uno quiere hacerlo de tal forma uno lo hace de esa forma y ya después uno mira como es la respuesta y ahí uno aprende más bueno la última vez tú me comentaste algo de que cuando publicaron como es el prototipo de la primera aplicación les tocó llamarse repollo estudios si nosotros le pusimos ese nombre le pusimos ese nombre porque creímos que era una o sea como en ese entonces lo tomamos como un juego le pusimos ese nombre al estudio pero después dijimos no dejémoslo pero o sea que actualmente digamos se mantiene el nombre repollo estudios sí claro excelente y hay alguna forma que la gente los puedan conocer un poco más ya sea a través de redes sociales o de pronto algún adelanto sobre el juego más información sobre el juego no sé si de pronto los pueden seguir ya sea en sus perfiles personales o ya tiene pues el juego su propia página instagram twitter no sé en este momento yo creo apenas la página en facebook no he creado cuenta en instagram pero ya estoy en eso y la página es de facebook sí la página es de facebook no hemos creado página web como tal porque obviamente nos tocaría pagar así toda la vida y no hemos hecho eso y también que es otro dinero que se iría entonces por el momento tenemos solamente una página en facebook pero si pensamos en extendernos a las demás redes sociales y la página en facebook se encuentra como puerquito marioneta o con otro nombre sí puerquito marioneta tal cual es muy fácil de encontrar además está pública y todo entonces solamente escribir eso y ya tiene que aparecer en el buscador de facebook como puerquito marioneta y ustedes también de pronto tienen redes para seguirlos o prefieren mantenerlas en privado nosotros sí pues en mi caso yo la mantengo así yo mantengo privado yo para eso creé la página y si van a seguirnos pues que sea a través de la página ah listo perfecto perfecto no hay problema yo igual la voy a compartir aquí en el vídeo lo voy a compartir en la descripción del vídeo para que la gente pueda directamente ir al link y pueda ver la página bueno ustedes aparte pues de puerquito marioneta que es como el juego que realmente van a lanzar el que quieren lanzar me habías mostrado que alguna vez habían trabajado como en otros proyectos así pequeñitos no sé si nos pueden contar así brevemente de algunos de ellos de pronto así mostrarnos algo rapidito ejercicio eran ejercicios pero no es que tengamos hecho ya algo porque digamos nosotros tenemos hartos proyectos en mente había uno que llamaba proyecto tanquecitos que era un juego pues de tanquecitos que era como el como el battle city se acuerda de ese juego nunca lo jugarán es un juego muy muy antiguo de nes que era de unos tanquecitos que uno jugaba con un tanquecito verde y tenía que ir destruyendo unos tanquecitos amarillos ah no sí 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 creo sí creo recordarlo pero es viejísimo ese juego sí y nos estamos referenciando ese juego pues para hacer algo pensamos en otro que era como bueno ese lo pensó primero mi hermano obviamente que era de un personaje un pollito que iba persiguiendo unas lucecitas que tenía que ir cogiendo y unos individuos en el mapa le quitaban las lucecitas y el desafío de ese juego era llevar las lucecitas rápido en el menor tiempo posible a una canasta y luchar contra esa borda de muñequitos que le quitaron a las cosas en un juego donde no se podía matar a nadie solamente era robar solamente robar genial y le robaban a uno en grupo así todos gavilleros sí parece que alcancé a hacer música pero pues está por ahí escondida sí de ese proyecto le mandamos material más adelante a ver si se puede mostrar de hecho uno de los sonidos de Puerquito son de ese proyecto interesante creo que ese es de los balones interesante pero digamos que aparte de Puerquito que es lo que han trabajado bastante todas formas tienen a futuro de pronto dependiendo pues también de la acogida del éxito de Puerquito a tomar alguno de esos proyectos o tienen otra idea que ni siquiera de pronto esté ni siquiera en bocetos ni nada pero que ya la han estado pensando de pronto o algo así en este momento tenemos como principales ideas el de proyecto de tanquecitos y el del pollo son los dos principales tendríamos que tomar uno de esos dos para mí yo me iría por el lado del del pollo porque es un juego de campaña mientras que el de los tanques sería ya un pvp que es mucho más complicado elaborar bueno ustedes son los duros ahí del tema ustedes sabrán cómo es la cosa y pero que tengamos así otro proyecto así hay uno que yo hice una vez que quedó en papel pero de ahí no salió sí que era ese también era otro pvp pero era ya muy que era también un táctico de posicionamiento táctico pero no eso es eso es una vena mucho más heavy para poder hacer solamente 3-3 no se puede ah pero o sea se puede hacer pero se necesita un equipo de trabajo más grande sí sí claro un equipo de trabajo muy grande para eso bueno pero pero en este momento si nos va bien con Puerquito si nos va bien con Puerquito nos iríamos por el lado del pollo que no obviamente no va a ser un pollo nosotros decimos pollo porque ese era el personaje que pusimos ahí de de present de predeterminado ahí les gusta ese como mucho por personaje es muy tierno ¿no? el pollo, el puerquito el tanque no es un tanquecito un tanquecito y tierno y tierno sí bueno pues de verdad es muy muy interesante lo que me comentan muchachos y de verdad les agradezco agradezco por haber participado el día de hoy de verdad estoy muy contento agradecemos a usted por la entrevista no no sí claro estoy muy contento de haber pues bueno de que Juan me contactara y que tuvimos la oportunidad como de hablar y de hablar un poco del juego yo realmente no sé cuánta gente va a ver a ver este video pero espero que así mismo pues sea mucha gente pero yo sé que los que lo van a ver es porque van a estar interesados les va a llamar la atención al igual digamos que ustedes pues son tres personas tres hermanos que están desarrollando un videojuego en Colombia la industria de videojuegos en Colombia aunque ya está un poquito siendo más reconocida aún es muy joven aún carece pues yo siento que carece aún todavía de mucho apoyo pero que tres tres muchachos como ustedes pues le pongan la ficha a una idea como esta es algo realmente para felicitarlos es algo realmente que vale la pena mostrar y yo deseo y anhelo que con este juego tengan tengan un éxito un gran éxito y que realmente guste mucho y que puedan obviamente seguirlo actualizando que le puedan seguir agregando cosas que obviamente la gente tenga la oportunidad de contactarlos de escribirles de decirles los que le parece o no les de el juego bueno etcétera pero eso es lo que deseo que tenga un gran alcance y pues y pues lo felicito realmente o sea los tres forman a pesar de ser solo tres personas forman un equipo que se complementa en todo sentido porque pues es increíble o sea cada uno se está especializando en algo del juego pero lo aporta muy bien a su manera pero muy bien la música el arte la programación entonces realmente pues me ha encantado y pues esperemos entonces a que salga y no sé si ustedes quieran decidir algo más a la gente que va a ver el video no sé respecto pues a la programación al desarrollo de videojuegos o al o a puerquito marioneta no sé qué más si quieren decir algo más antes de despedirnos que compartan el video que lo compartan que apoyen el arte colombiano que apoyen sí que aporten la industria de los videojuegos colombianos a ver si logramos despegar claro como país ¿no? sí eso es lo que hay que decir que apoyen no importa si el juego es malo o es bueno que importa que lo conozcan bueno entonces que se sepa que en Colombia también podemos hacer esto sí sí es que aquí en Colombia se puede hacer o sea yo hace poco no no sabía mucho sobre realmente si habían industrias y empresas de videojuegos acá en Colombia y de un momento a otro me empecé a dar cuenta que sí las había solo que están aún todavía en crecimiento algunas un poco escondidas algunas sin apoyo pero hay mucha gente hay mucha gente con muchas ideas y lo interesante es que Colombia como país y con lo que sucede en Colombia da para también muchos temas para videojuegos que obviamente no se podrían ni imaginar ni explotar esas ideas en otros países y es ahí donde donde hay muchas muchas cositas para tener en cuenta mucho material por decirlo así entonces pues realmente de nuevo los felicito y pues para todos los que vean este video les agradezco mucho por acompañarnos no olviden darle like comentar y suscribirse recuerden seguir la página de Puerquito Marioneta que yo la voy a dejar en la descripción y también obviamente aparecerá aquí en algún momento en la pantalla y recuerden pues estar atentos al lanzamiento del juego y muchas gracias bye bye hasta luego un saludo